¡Está flaco, mire! Exactamente a las 3 de la tarde, 35 mil años de la mañana y envenida a los valerosos soldados de Colombia. ¿Qué pasó, hermano? Eso se ha recorrido de ahí. ¡Todo Ecuador! Hoy se le he hecho turismo, pero es Ecuador. Bueno, Gerson, yo le bendiga. Bienvenido nuevamente. Los valientes soldados que han estado viajando toda la caminata. Yo le dije al mellizo, ¡Como no vayas para enterarlo! ¡Ya llegaron! ¡No, no, no, no! ¡Ya están aquí! ¡Bueno, Gerson, a la cámara! ¡No le bendiga! ¿Han hecho un turismo de todas las semanas? ¿Cómo sigue la situación? Uh, feo. Otavalo. Es que ahí está toda la fuerza. Otavalo es la fuerza. Feo, feo. Si el hermano Harry nos dejó, nos llevó un ratito nomás, así, tres cuadras, y vinieron y... ¿Cuántas eran tres veces? Se movió más, ya. Está feo, está feo la situación. Otavalo, Otavalo, Quito y todo. Otavalo, Espejo y... Y Barra no hay nada. Quito, digo, es la... Quito está feo. ¿Puedo decir que va a ir a Quito? No, tío, Quito está feo. Veo. Por Esmeralda, por ahí sí, nada de acá. Nada, nada, todo bien, gracias a Dios. No hay nada por ahí. No hay bloqueo por ahí. No hay nada, nada. Sí, lo único que sí teníamos que cambiar de carro. Bueno, una pequeña cortesía para los hermanos y amigos que verán más adelante. ya está. Son exactamente las tres de la tarde con treinta y cinco minutos después de la reunión de Colombia los hermanos ya están retornando acá a milagro ecuador para ingresar acá a ecuador pues hemos tenido que pasar muchas inclemencias que el estado ecuatoriano nos están enfrentando pero así es la realidad a ver si nos acercamos un momentito a ver para ver un poquito la charla de aquellos hermanos que podemos apreciar aunque el presidente de la conai dijo que con la sangre no se negocia no tiene ninguna regla si es que vaya a él le va a ir bien